Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate él, que hago lo demás Baby, pasa la página, ya tú no eres de él Periódico de ayer, dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que tú avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un modo de mar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres de él, periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por nada Bebé, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásamos desde el extraño A tirarnos tres por vos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, asientos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te de mal la vida De esa depresión yo soy la única salida Cuando te lo pongo tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba